Luego de casi 10 años del daño ambiental y muerte de cisnes de cuello negro en el río Cruces de Valdivia, el primer juzgado civil falló en contra de Celulosa Arauco. La jueza Gloria Hidalgo, a cargo del complejo caso entre el Consejo de Defensa del Estado y Celulosa Arauco, dio a conocer el fallo de primera instancia, donde condena a dicha industria por el daño ambiental ocasionado en el Santuario de la Naturaleza Carlos Ambanter en el año 2004. Si bien es cierto, puede estimarse que es una sentencia netamente científica en lo formal, porque no hay una condena monetaria en contra de Celco, sí hay un reconocimiento de su responsabilidad y por otra parte el tribunal determinó que había que adoptar medidas reparatorias tal como lo señala la ley 19.300. En conversación con Jimena Rosales del Movimiento Acción por los Cisnes y Joana Seguiel, vocera de los armadores fluviales de Valdivia, celebran el fallo que responsabiliza a la planta Valdivia de Celulosa Arauco del daño ambiental en el río Cruces. Bueno, nosotros estamos bastante contentas con el fallo, el fallo fue condenatorio para Celulosa Arauco como autores del daño y responsable de lo que ocurrió en el Santuario en el año 2004 y bueno, hasta los días de hoy que el Santuario sigue recibiendo los mismos contaminantes que ocasionaron ese daño. Y a nosotros nos parece sumamente importante que un poder del Estado ratifique lo que el Movimiento Ciudadano vino denunciando desde el primer inicio que fue que ellos eran los responsables de ese daño. Por lo tanto, nosotros ahora estamos en conversaciones con el Consejo de Defensa del Estado para que de cierta forma nosotros tenemos que ser incluidos dentro de todas las pérdidas que hemos sufrido. Este fallo nos tiene muy contentas porque de cierta manera nosotros esperábamos que la responsabilidad de esta empresa sea en una forma muy, muy brutal y fuerte porque resulta de que si habían daños tanto laborales, tanto de la naturaleza también hay personas con un daño de familia, de un tremendo proyecto que teníamos en el turismo de Valdivia. Según lo concluido en el fallo, los procesos químicos, sedimentos, minerales o riles que utilizó la planta Valdivia como los insumos necesarios para su proceso productivo y que han vertido al río Cruces en las etapas de construcción, comisionamiento y funcionamiento en los primeros meses fue lo que produjo la situación de cambio radical negativo del ecosistema y asimismo se responsabiliza la fábrica propiedad del grupo Arauco de ser el responsable de la emigración y muerte de cisnes de cuello negro en el humedal de la desaparición y no regeneración del luchecillo y el daño ambiental en sí que se produjo en el ecosistema del río Cruces. Hay que mencionar que en el dictamen de primera instancia no se consigna el monto de una indemnización sin embargo se le condena a realizar un humedal de carácter artificial o sentinela a la creación de un centro de estudio para humedales y el estudio de la actual condición de dicho santuario. El consejo no puede estar sino satisfecho en principio puesto que se ha acogido la demanda para que se repare el daño ambiental causado en nuestro concepto por celulosa Arauco y constitución. La sentencia en lo esencial determina que todas las explicaciones naturalísticas en que la empresa trató de amparar sus conductas para excusarse de algún daño no fueron justificadas y que la drasticidad del cambio que hubo en el humedal desde el año 2004 al 2005 no pudo ser sino una consecuencia directa de la entrada en funcionamiento de la planta y del mal funcionamiento de la misma. En tanto Arauco a través de su oficina de asuntos públicos en Valdivia informó recién hemos sabido que se ha dictado el fallo en primera instancia este es un tema importante y sensible para la comunidad valdiviana de la cual somos parte lo que corresponde es estudiarlo en profundidad una vez que seamos notificados antes de dar nuestra opinión con mayor detalle.